El Baúl de los Recuerdos Don Magallón Y Chuy Díaz y su espíritu Para qué te sirve tu hermosura Para qué te sirve tu saberte Si eres tú una mujer razonable Que jamás así yo te puedo querer Ciertamente aún así yo te amaba Por bonita y sencilla mujer Y aunque tanto yo me con amor sincero Y aún así me supiste comprender Ahora todos ríen de ti Por presumida en tu mala educación Sigues creyéndote la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Sigues creyéndote la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Mis amigos de Chautipa, guerrero ¡Ale, mi papá! 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 Me has hecho tanto mal con tu traición Mas no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender Que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer Para volver a amarte Oh, porque me engañaste Si el amor que me juraste Fue mentira Te doy mi bendición Sigue tu vida Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte Jejejeje Y Arом A CC por Antarctica Films Argentina